Soy Rafael Antonio Guerrero, abogado de la República Dominicana. Venimos a presentarle un proyecto nuevo, fresco, Corrupción al Desnudo, donde le vamos a mostrar a la comunidad internacional la verdadera realidad que estamos viviendo en la República Dominicana con un gobierno corrupto, ladrón y criminal. Aquí, en Corrupción al Desnudo. ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? Todos son corruptos, pero esto ha sido más que todo. ¿Cuál es el perfil para mí de un informante? La relación mía con los americanos se ha basado siempre en respeto de que yo soy abogado, de que yo soy empresario, no de que yo te puedo dar una información, porque yo no soy informante de nadie, nunca lo he sido y nunca lo seré, porque para mí informante es la degradación humana más grande que puede existir en la humanidad. Una gente que hace amistad con otro, sabiendo que lo va a vender. Una gente que se mete en un grupo, sabiendo que va a destruir ese grupo. No, 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 no. Yo no, yo, yo no soy de ese lado. Yo, yo vine formateado de otra forma. Yo soy amigo del amigo. Yo soy el primero que se hace matar por un amigo. Tenga o no tenga la razón. Yo peleo por el amigo. Tenga o no tenga la razón. Pero yo no puedo ser informante. Yo no sé cómo otros se vanaglorian de eso. Pero cada quien, cada cabeza es un mundo. Pero sí, le quería poner este tema hasta ahí. Y entonces veo que conocen poco de Rafael Guerrero. Y yo siempre he tratado de no estar en el anonimato. Porque yo no puedo estar en el anonimato. Porque no vine formateado para estar en anonimato. Pero entiendo que ahora que estoy saliendo solo y que estoy comenzando, dando mis pininos, tengo que decirle un poquito de mí. Yo no manejo informaciones porque yo estoy ligado a militares. Yo manejo informaciones porque yo soy, y he sido por mucho tiempo, por muchos años, uno de los hombres dominicanos mejor informados en este país. Mejor. Porque manejo informaciones de estos militares porque todos los militares que están ahora mente activos, los jefes, los generales, son compañeros míos. Pero no compañeros míos por ser compañeros míos. Porque cuando pasamos en la academia militar, yo era el número uno de ellos, de las cuatro instituciones, marina, ejército, policía, fuerza aérea. Porque cualquier general de eso dependía de mí para que yo no lo anotara, porque no hicimos amigos, para que yo lo ayudara en un examen. Ese ministro de la Fuerza de Armada que está ahí, todos estos generales, muy pocos, son de promociones superiores a mí. Entonces, yo no tengo relaciones con militares, así de la nada, pero me eligo poco con los militares. Muy poco. Nuestra promoción tiene que tener 35, 36 años. He ido a una sola reunión y me llevaron escondido, me llevaron engañado, perdón. Porque no me siento bien como los militares se manejan. No, no me agrada la forma. No lo veo bien. Y me mantengo en el carril mío. Porque en mi carril, decir y ligarme con un general, me ofenden. Pues yo tengo que valer, si a mí me pesan con los generales, yo tengo que mover la balanza a mi favor con 50 generales puestos en el otro lado. Porque el general, es general porque le ponen un incinio y le ponen una gorra y una fuñenda ahí. Yo soy Rafael Guerrero porque yo soy Rafael Guerrero. Yo he hecho sonar 37 veces el himno nacional, el himno de la República Dominicana en playas extranjeras, en Alemania, en Asia, en Europa completo, en Estados Unidos. Eso no lo ha hecho ni Leónel Fernández ni Danilo Medina. Que todo un HBO, coño, 100, 200 millones, 300 millones de personas, estén viendo que están tocando tu himno nacional y yo en el centro un cuadrilátero, un boxeador que va a pelear un título del mundo o que lo va a defender. No. No. No es así. No me llegan informaciones porque me llegan. En el 1996 a mí me piden, amigos, en ese momento el general Álvarez Herrán de la Marina y el mismo Cifrido Pared Pérez y yo lo ayudo a conformar el DNI y nombro a mi hermano de infancia un oficial excelente, preparado, serio, Roger Thomas Mora Jiménez como jefe de investigación y a mi otro amigo Mone Fernández como operaciones y así otros. Entonces, yo no puedo ser informante porque yo estoy a otro nivel y si Cifrido quiere y le da su maldita gana como ha cambiado tanto del Cifrido que yo conocí que me desmienta entonces te la juega Cifrido porque entonces profundizo un poquito más me voy un poquito más hondo porque vengo pueblo dominicano en este momento a decirle muchas cosas que ustedes tienen que saber y yo se la voy a decir con toda la responsabilidad del mundo yo que no me voy de este país coño ni amarrado yo salgo de viaje de visita de trabajo me hay que matarme aquí porque yo todo lo mío lo tengo aquí todo lo que yo tengo lo he trabajado si a mí me diera la maldita gana yo vendo todo lo mío y hago 4 o 5 millones de dólares y me siento en Miami donde me dé la gana en París que una de las ciudades más caras del mundo y me muero de viejo tranquilo dándome la buena vida y yo he decidido que me la voy a juzgar por mi país sin correr sin correr no le tengo miedo a nadie ni a generales ni a nadie y a los generales no solamente no le tengo miedo no le tengo coño ni respeto por como se están manejando entiéndanlo en esta línea es la línea que vengo a partir de hoy miércoles 25 de septiembre pueblo dominicano te voy a poner en conocimiento cosas que tú no tienes ni ideas cómo ocurrieron y quién la hizo ocurrir